hola lindas pues feliz año nuevo y gracias a ustedes que me han soportado que han estado conmigo desde el primer día y algunas también que me apoyaron gracias porque ustedes son honestas y si ven algunas aunque sea poquito a 5 3 pero si ven mis vídeos gracias y feliz año nuevo y sé que estoy así toda aquí pero apenas me bañé miren mi camisa y ahora sí estoy estrenando aquí les voy a enseñar mi pancita miren mi niña ahora te la voy a peinar este es mi look ay se está moviendo disculpen está sucio mi espejo pero mi niño siempre me lo ensucia mi panza de veintis veintiséis semanas miren mi panza de veintiséis semanas ya me las estoy viendo de verdad sé que apenas tengo poquito me falta mucho ay no ya estoy lista ya me canso y me duelen mucho mis me duelen mucho mis mi cadera mi cadera me duele mucho no aguanto estar mucho tiempo parada ay y batallo también lavo los trazos porque mi pancita me estorba entonces ahora sí poco a poco cada semana que pasa me las estoy viendo negras me las estoy viendo no lindas o no vamos a salir nada más nos arreglamos para estar aquí a lo mejor ustedes también así que no están solas yo estoy con usted yo no vamos a hacer nada mi esposo va a cocinar pero hasta el otro día vamos a comer él es así como el cocina siempre cada año el cocina cocina este barbacoa y al otro día es cuando ya está porque lo dejamos lo dejamos en la madrugada desde la madrugada hasta la mañana que se cosa la carne entonces pues sí entonces no sé quisiera ordenar algo para nosotros no quiero cocinar quisiera no sé ordenar unos wings una pizza ni ánimos de hacer nada no tengo ánimos no me quiero arreglar nada pero digo tan siquiera me voy a vestir me voy a poner tan siquiera poquito blush o algo pero bueno ahorita voy a limpiar mi estufa y lavar mis trastes y barrera y ya grum done ya no quiero ser más porque me canso y me falta mucho y pensar que me falta mucho como 14 semanas más no sé si lo logre lindos no sé si puedo aguantar tanto tiempo but anyway se voy a limpiar no sé si están exageradas no sé si es mi permanently ay ay se ven exageradas si amigas se ven exageradas mire muy bueno al menos para andar aquí en mi casa exageré las cegas no me lo voy a hacer siempre batalla a ponerme bien las cejas si no me voy a poner lo demás según ya me arreglé lindas solo para que la pared me vea linda no se si lasearme a mi pelo quiero laseármelo como que si como que no es que batalla para enchufar mi plancha pero si linda como les pareció mire mucho mucho pelo estoy siempre a punto de cortármelo pero me dicen no no me dicen no te lo cortes esta bonito largo voy a peinar también si good ok yo creo que no se no se no se esto siempre me cae mal esto cae mal que le dicen diablos no se como le digo si lo dicen no se me cae muy mal es una trenza no me gusta que se peinarme así porque tengo mi se me ve mi pelo de alien nunca me gustaba que mi mamá me peinara miren ya mero ya mero 6 horas y 56 minutos no como o o o o o si pesa o que si pesa o ya yo la ya casi se alcanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 Baby Baby boy Baby boy ¡Mira! 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 Pisas! ¡Mira! 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 ¡Ya tienes uno! ¿Es para otro bebé? ¡Es para otro bebé! ¿Bien? Bebé 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 ¡Babies! ¡Muy bien! ¡Compre esta! El dominio está bien bueno ¡Muy bien suavecito! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Una! ¡Happy New Year! ¡Jeje! ¡Una! 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 ¡Feliz New Year! ¡Jordan! ¡Ya! ¡Vime! ¡2021! ¡Yay! ¡Yay! ¡2021! ¡Jordan! ¡No! ¡No more 2020! 20 cambió la ley estoy haciendo el nuevo pan que es chiquito todavía no se pasa ¡Hola! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami!